Buenas tardes, otra sesión de nada de nada en Europa. Sé que soy muy pesado, pero es que me sigue pareciendo que este gráfico muestra muy a las claras en qué periodo bursátil estamos metidos. Vuelvo a poner otra vez el gráfico del IBEX en 30 minutos. Una sesión más y nada de nada. Bandazos, bandazos, bandazos y un rango estrechísimo del que no salimos desde el 14 de julio. Y van ya 12 días. Las bolsas europeas están prácticamente todas planas. Un poco de subida. Tienen el Eurostox 0,34, el CAC 0,15, el IBEX apenas nada, un 0,03. No hemos podido en toda la sesión remontar. Los resultados empresariales no han sido demasiado ni buenos ni malos. Ha habido un poco de todo. Y ha decidido al final Estados Unidos que está bajando un poco. Los resultados de McDonald's han sido malos. Está cayendo casi un 5% y es el mayor lastre del Dow Jones, que como vemos es el que más baja. Y hay mucho temor a los resultados que pueda dar Apple después de todos los rumores que ha habido las últimas semanas esta noche tras el cierre. Y también cierto respeto a lo que puede hacer mañana la Reserva Federal. Por lo cual la mayoría prefieren esperar. Así que otra sesión más en el lateral. Aquí tienen al Eurostox y aquí tienen al Standard & Poor's, que lleva un montón de sesiones absolutamente atascado en el mismo sitio.